Grupo Palsístico Elegance Por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor, 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 ay